Estos tres sensores que tenemos aquí sirven para exactamente lo mismo, que es para medir el volumen del sonido. Entre estos dos que vemos aquí, como podéis ver, tenemos una pequeña diferencia. En este caso el Electred, que es el micro que capta el audio, tiene un tamaño más o menos grande y en este caso el Electred es mucho más pequeño. Así que como ya nos estamos imaginando seguramente, ya vemos que uno va a servir para captar sonidos más flojos y el otro para captar sonidos un poco más altos. Ambos, los dos sensores rojos, tienen este tipo de resistencia para calibrar el punto del sonido. Esta resistencia es una de aquellas resistencias sin fin, donde para variar el valor de la resistencia hemos de dar muchas vueltas a ese tornillito de aquí. Esto nos permite tener que darle muchas vueltas para variar el valor y calibrarla correctamente, pero también nos va a permitir afinar mucho en la precisión de calibración. En cambio, este otro sensor que tenemos aquí, como podéis ver, utiliza el mismo tipo de Electred que el sensor de color rojo, pero la resistencia es una resistencia diferente. Es una resistencia que solo permite dar una vuelta, con lo cual la calibración es más imprecisa, pero más rápida. Los tres sensores funcionan de la misma forma, como podéis ver, los tres tienen una conexión a GND, a tierra, una conexión a 5 voltios o a más, que iría conectado al 5V de la placa, y una salida. En el caso de los sensores rojos, tienen una salida analógica a 0 y una salida digital de 0. En el caso del sensor de color negro, tan solo tiene una única salida. Para hacer la prueba, nos vamos a quedar con el sensor de color negro y vamos a conectar un LED para visualizar esa sensibilidad del sonido. Los cables apuntados con un GND o con un menos o con una G van a ir conectados a tierra. El cable que tiene un out o una S lo vamos a conectar al pin 8, por ejemplo, y el cable que pone más o 5V lo vamos a conectar a 5 voltios para que alimente el sensor. Por otro lado, el LED le vamos a conectar la conexión que dice menos a tierra, a GND. Y la conexión del LED azul la vamos a conectar al pin 9. Vamos a hacer ahora un programa bastante sencillo que se va a repetir todo el tiempo y con un IF, con un SI, va a detectar si vamos a leer el pin digital número 8 y si está en alta le vamos a decir que fije el pin digital número 9 a alta y si está en baja le vamos a decir que fije el pin digital número 9 a baja. Lo subimos a Arduino, bien, utilizando un destornillador pequeñito podemos calibrar el sensor para que detecte el sonido y como podéis ver cuando detecta algún sonido, hola, enciende el LED de forma directa.